Quiero morir Pero valor no tengo, ni tengo miedo a la eternidad Pero te juro, aunque me encuentre muerto Allá en el cielo, yo te volveré a amar Pero te juro, aunque me encuentre muerto Allá en el cielo, yo te volveré a amar Llórame, llórame cuando me muera Llórame, llórame mucho mi amor Llórame cuando tú me veas tendido Llórame, llórame mucho mi amor Y cuando vayas, te visita el cementerio Llevarás flores, las que adornarán mi cruz Sobre mi tumba y en la lápida pondrás Aquel amor que solo me diste tú Sobre mi tumba y en la lápida pondrás Aquel amor Que solo, que solo me diste tú Llevarás flores, las que adornarán mi cruz